Buenas tardes, vamos a hacer una prueba de funcionamiento de este controlador de usillo el Freak Roll de Mitsubishi, tipo FDSF, 2.26K Me sentí en un envío porque estaba mostrando una falla la alarma 24 que tiene que ver con el breaker trip se hizo intervención de la etapa fuente revisamos la parte de la señal que envía hacia el control lo que tiene que ver el breaker en ese momento lo vamos a encender a 220 de trifásico en ese momento activamos el contactor y vamos a darle una salida en este momento activamos la salida trifásica y bueno, ahí lo que está haciendo en este momento es un PWM por las tres fases no es una salida pues muy convencional debido a que necesita el generador de pulisos lógicos que va conectado, si no estoy mal acá en este conector y el encoder, bueno, nos hace falta el motor entonces pues bueno, ahí está trabajando aproximadamente con 20 amperios vamos a subir acá un poco más las RPM o subir un poco más el valor del y en este momento nos muestra una alarma que es la alarma que es la alarma 23 que esa alarma 23 es, hay un error excesivo en la velocidad es normal, pues por lo que hablamos ahorita le hace falta el PLG, listo pero por el daño por el cual venía ya quedó listo el equipo vamos a volver otra vez acá, hacer un reset arrancamos de nuevo volvemos otra vez bajamos un poco la velocidad esa es una de las pruebas muy básicas, listo vuelta a conectar el motor como dijimos eso es todo, bueno